¿Qué tal, Jiménez? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Durante la pandemia se incrementó el uso de herramientas tecnológicas en el sector comercial. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, México se encuentra en el top 5 de países con mayor crecimiento de comercio electrónico en 2022. Cada vez son más las personas que deciden vender por Internet antes de poner una tienda física. Esto se debe al mínimo riesgo e inversión que requiere el comercio electrónico, así como el alcance masivo del mismo, con ayuda de las redes sociales. Lo que tú necesitas para vender por Internet es un muy buen equipo de cómputo, un lugar de trabajo muy cómodo y una excelente conexión a Internet. Y además, si tú ya cuentas con una empresa o con una tienda física, puedes ayudar a solventar sus costos operativos a través de tus ganancias que estás generando de tus ventas por Internet. Otra de las ventajas que brindan las ventas por Internet es la flexibilidad del tiempo para atender a tus clientes sin un horario establecido. Podrás estar ofreciendo tus productos todo el tiempo, ya nunca más vas a bajar la cortina. Y además, es comodísimo para tus clientes y prospectos porque podrán comprarte desde la comodidad de su sofá. Y si tú ya cuentas con una empresa, con una tienda, con un local físico, vas a poder seguir vendiendo después de las 6 de la tarde, los sábados, los domingos. Las categorías en las que se realizan más compras de acuerdo con especialistas son comida, ropa, electrónicos, cultura, juguetes, belleza y cuidado personal. Así que ya lo sabes, si estás pensando en emprender tu propio negocio, puedes hacerlo con ayuda de herramientas tecnológicas y asesoría de un especialista en el tema. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Jimena, regreso contigo al estudio. Gracias por ver el video.